hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loco por los cupones esta mañana nos encontramos en la tienda de cvs para traerles un plan de ofertas que dará inicio el día domingo 29 de octubre y estará finalizando el día sábado 4 de noviembre increíble pero cierto ya estamos en noviembre casi a un paso nada más de que sea navidad así que vamos a dar inicio con estas ofertas no sin antes decirles que revise muy bien su circular para que verifiquen que están corriendo con las mismas ofertas que les estamos compartiendo y así de esta manera las puedan aprovechar también les hago la invitación a que se suscriban al canal si todavía no se ha suscrito activen la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos un like que eso nos ayuda mucho también para que los vídeos se sigan recomendando ya sea usted u otras personas que no están suscritas al canal dicho esto pues vamos a dar inicio con la primera oferta que sería los productos de los dulcecitos de hall están ofertando dice compra uno el segundo al 50 por ciento de descuento aparte comprado recibe 2 dólares en extra para acá los productos más económicos serían las bolsitas estas que tienen 30 unidades con el precio de 3 dólares y 19 centavos una la estaremos pagando a 3 dólares y 19 centavos y la segunda con el 50 por ciento de descuento que serían 1 dólar y 59 centavos en las dos nos da un total a pagar de 4 dólares y 78 centavitos para estos productos tenemos cupones manufacturados vigentes con valor de 1 dólar y 25 centavos en la compra de 2 este cupón salió en los periódicos de el smart source del 8 de octubre así que este cuponcito todavía está disponible vamos a poder utilizar uno de ellos en la compra de 2 bajando nuestra compra a 3 dólares con 53 centavos estaremos recibiendo 2 dólares en extra para quedando la compra por 1 dólar y 53 centavos pero la cosa no termina aquí ya que la aplicación de ivota nos tiene un buenísimo reembolso que es de 50 centavos para cada bolsita de dulces haciendo que la aplicación nos dé un dólar en reembolso quedando así nuestra compra por 53 centavos si lo dividimos entre dos estas nos estarán quedando por 26 centavos cada una de ellas y si aún no se ha descargado esta aplicación le hago la invitación a que se la descargue esta aplicación es súper buena para reembolsos le darán de bienvenida un bono al subir su primer recibo y a mí también me estarán dando un bono por haberla referido en el primer comentario de este vídeo quedará el enlace directo para que vaya y la descargue siguiente oferta que tendremos para realizar será con los productos de user in esta oferta nos dice gasta 20 recibe 10 dólares en extra para esta promoción estaremos agregando las cremitas y user in de 6 dólares y 79 centavos vamos a estar agarrando tres de ellas aquí en los tres productos me da un total a pagar de 20 dólares y 37 centavos para estos productos estaremos utilizando cupones manufacturados que tenemos vigente con valor de 2 dólares de descuento en la compra de una vamos a estar utilizando lo que son tres cupones de estos teniendo un total de descuentos de 6 dólares este cupón salió en los periódicos de el día domingo 22 de octubre vamos a estar utilizando tres cupones bajando nuestro total a 14 37 si usted tiene algún cupón personalizado como el de 3 en 12 para productos de hand body lotion acá lo podría utilizar bajando nuestra compra a 11 dólares y 37 centavos vamos a estar recibiendo 10 dólares en extra para quedando nuestra compra por un dólar y 37 centavos si lo dividimos entre tres éstas nos estarán quedando por 45 centavos cada una de ellas siguiente oferta disponible será con los productos de cosméticos de la marca de joan esta oferta nos dice gasta 12 recibe 8 dólares en extra para esta oferta la idea de compra que les traigo es con esta brochita que están con el precio de 13 dólares y 49 centavos perfectamente con una llegamos al total que nos requiere gastar la promoción si usted no quisiera la brochita pues puede agarrar los otros cosméticos a hacer 12 dólares que es lo que la oferta nos requiere gastar yo voy a estarle dando la idea con esta brochita acá serían 13 49 en esta como está precio regular perfectamente pudiera utilizar porcentaje nada más que recuerde que con porcentaje no se puede pagar con extra para que lamentablemente para estos productos tampoco tenemos cupones manufacturados así que estaremos pagando lo que son 13 dólares con 49 centavos ya sea cash con extra o con tarjetas de regalo estaremos recibiendo 8 dólares en extra para quedando nuestra compra por 5 dólares y 49 centavos recuerde que si usa algún porcentaje pues obviamente este producto les va a quedar mucho mucho más económico siguiente oferta será con cuidado oral y esta vez será con los productos de colgate total esta oferta nos dice que hasta 10 recibe lo que son 5 dólares en extra para que aparte se nos anuncia que tendremos un cupón digital con valor de 4 dólares de descuento en la compra de 2 vamos a estarnos eligiendo aquí estas de 4 99 x 2 nos da un total a pagar de 9 dólares con 98 centavos estas son las pastas más económicas pero también participan todas las de los productos de colgate total serían 9 dólares con 98 centavos descontamos cupón manufacturado que se nos anuncia que tendremos de forma digital bajando la compra a 5 dólares con 98 centavos estaremos recibiendo 5 dólares en extra o por gastar 10 quedando nuestra compra por 98 centavos y lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por 49 centavos cada una de ellas siguiente oferta será con los productos de cruz esta oferta nos dice compara 3 recibe 5 dólares en extra para que aparte se nos anuncia que tendremos un cupón de forma digital con valor de 5 dólares de descuento en la compra de 3 esta oferta es límite de dos veces por tarjeta y también participan los productos de cepillos dentales de los productos de oral beat participan los de vivir y también los de carbón así que ahí tendrá elección de poder elegir los de su preferencia yo la idea de compra que les traigo sería con las pastas estas más grandes de complete que son de 5.4 onzas aquí las pastas cuestan el precio de 5 dólares con 79 centavos hay otras también que son más económicas pero en el caso acá yo la idea de compra sería con estas vamos a estar agarrando 3 en 3 nos da un total a pagar de 17 dólares y 34 centavos vamos a estar descontando nuestro cupón manufacturado que se nos anuncia que tendremos de 5 dólares de descuento en la compra de 3 bajando nuestro total a 12 dólares con 37 centavos vamos a estar recibiendo 5 dólares en extra para quedando nuestra compra por 7 dólares con 37 centavos si lo dividimos entre 3 esta nos está quedando por 2 dólares y 45 centavos cada una de ellas esta oferta es límite de dos veces por tarjeta así que aquí vamos a esperar hasta el día domingo a ver si sale mucho mejor ya que a veces nos ponen diferentes cupones los cuales podemos aprovechar siguiente compra que no debemos dejar de pasar serán con las vitaminas para niños estos productos simplemente estarán a precio en especial de compra 1 el segundo el 50 por ciento de descuento acá estas están con el precio de 9 dólares con 29 centavos así que estaremos pagando una precio regular de 9 29 y la segunda al 50 por ciento de descuento que serían 4 dólares y 64 centavos en los dos productos me da un total a pagar de 13 dólares con 93 centavos lo mejor de ello que se nos anuncia que tendremos un cupón de forma digital con valor de 10 dólares de descuento en la compra de dos vitaminas quedando nuestra compra final por 3 dólares con 93 centavos si lo dividimos entre dos productos esto nos estarán quedando por un dólar y 96 centavos cada uno de ellos recuerden que a veces para estos productos la aplicación divota nos pone reembolso por el momento no tenemos el reembolso disponible espero en el dado caso que nos llegará a poner algún reembolso para estos productos pues quedarán mucho más económicos siguiente oferta será con productos de detergente esta oferta nos dice gasta 20 recibe 5 dólares en extravac límite de una vez por tarjeta para esta promoción participan bounty charm y thai game fibris también down y participan pañales pamper y entre otros productos que estarán dentro de la misma promoción así que tenga mucho cuidado a realizarse esta oferta la idea de compra que yo les traigo para estos productos será agregando lo que es un gay líquido que estará con presión especial de 14 dólares y 99 centavos más aparte vamos a estarlo completando con un jabón de lavar trastos de la marca del down con el precio en especial de 5 dólares y 99 centavos aquí participarán estos que son los power wash también participan los refiles participarán los botes estos otros refiles también participarán los otros que son los regulares de 32 onzas todos estos del down platinum los de manzanita todos estos participarán dentro de la oferta la idea de compra que les traigo es con el patito que estará a presión especial de 5 99 en los dos productos no está un total a pagar de 20 dólares y 98 centavos para estos productos se nos anuncia que tendremos un cupón digital para el down de 2 dólares que será de forma digital para el game no se nos anuncia que tendremos cupón pero posiblemente tal vez se nos agregue uno el día llegado el que tenemos en estos momentos de forma digital pues vence el día de hoy 28 de octubre así que ya para el día domingo no tendremos cupones para este producto esperamos que si nos coloquen uno nuevo si no es de esta manera pues lo podríamos cambiar por el detergente de el tai que estará también al mismo precio de 14 99 y se nos anuncia que tendremos un cupón digital de 3 dólares en la compra de un tai líquido así que ahí tendremos la otra opción por si acaso a este no los colocan cupones nuevos tendríamos aquí solamente el cupón de 2 dólares para el producto de el down bajando nuestra compra a 18 dólares con 98 centavos vamos a estar recibiendo 5 dólares en extra para quedando esta compra por 13 dólares y 98 centavos y lo dividimos para dos productos que estaremos llevando esto nos están quedando por 6 dólares y 99 centavos cada uno de ellos siguiente oferta disponible será con los productos de cotonel o ya sea papel servilleta de la marca de viva esta promoción nos dice compra 2 recibe 5 dólares en extra pack aparte están a presión especial de 10 99 cada uno de ellos aquí nos estaremos agregando un cotonel de estos con presión especial de 10 99 y también un papel servilleta de la marca de viva que este se iguala a 9 con el presión especial de 10 dólares y 99 centavos en los dos productos me da un total a pagar de 21 dólares y 98 centavos para ellos no se nos anuncia que tendremos cupones digitales así que pagaremos 21 98 nos van a estar regresando cinco dólares en extra pack quedando nuestra compra por 16 dólares y 98 centavos si lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por 8 dólares y 49 centavos cada uno de ellos y bueno chicas hemos llegado hasta el final del videíto espero que estas ofertas y este plan de oferta les ayuden mucho espero también que tomen sus apuntes y empiecen a verificar qué ofertas son las que les va a convenir hacer la próxima semana si es nueva por acá le hago la invitación a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos un like ya que eso también nos ayuda muchísimo para que los vídeos siguen recomendando ya sea usted u otras personitas que no están suscritas al canal así que chicas mil gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye